Buenas tardes, les habla Miss María de la Biblioteca de Rosel con el libro, el gran libro de los cuentos para antes de dormir de animales, tomo 1, Editorial Everest. El cuento se llama ¿A qué juego con mis amigos? y dice así, hay quien lo juega a diario como la luna y el sol, que se buscan uno al otro sin que se encuentren los dos. A esto juegan los conejos si huelen al cazador, los ratones con los gatos, la cebra con el león. También juegan la tortuga, la almeja y el caracol, y las llaves de mi casa que algún mar se las tragó. Yo juego con mis amigos y si me ven, se acabó, pero hay quien sigue jugando, por ejemplo, el camaleón. El final de la historia y usa tu creatividad para ver qué juego puedes jugar con tus amiguitos o con tu familia. Buenas tardes y hasta pronto.